Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Midori y Hablemos de Manga. Espero que se encuentren muy bien, ya estamos aquí de vuelta con un nuevo video y en esta ocasión les traigo el resumen de lecturas del mes de septiembre. Ya saben, como cada mes me gusta hacer un repaso de todas las lecturas que hice a lo largo del mes anterior y bueno, en esta ocasión son los tomitos que leí en septiembre, que son varios. Hubo una buena cantidad de lecturas, estoy emocionada de compartirlas con ustedes y pues vayamos a comenzar con las lecturas de este mes. Comencemos con los tomos únicos, que bueno, tenemos aquí este tomito Boys Love que es Marriage to Kitsune Sama de Ken Honron, publicado por Seven Seas. Bueno, en esta historia tenemos a Inajo, quien es un joven que proviene de una aldea con una tradición de que cada cierto tiempo eligen a un aldeano para pues casarse con un espíritu zorro que es como una de las deidades locales, entonces Inajo es quien fue escogido por la deidad desde pequeño así que ahora que ha llegado a la mayoría de edad, él está muy emocionado de poder unir su vida con el espíritu zorro que es Subaru, el cual es un ser pues muy amable y por su parte también está muy emocionado de poder unir su vida con Inajo. El problema es de que a Subaru le han hecho una maldición la cual hace que cada vez que esté en un momento de intimidad se ponga muy agresivo, muy loco al punto de querer devorar a Inajo entonces están buscando cómo poder superar o disolver esta maldición para poder así casarse y cumplir con esa tradición y pues esto es lo que encontramos en esta historia en la que veremos cómo Inajo y Subaru se conocen se van volviendo cada vez más cercanos y pues como van buscando la manera en la que superan esta maldición para poder estar juntos es una historia con fantasía, con ese trope del matrimonio arreglado la verdad es que me gusta bastante cómo los personajes son consistentes con cómo son es una historia pues bastante centrada en el romance pero con estos toques de fantasía el dibujo es muy muy bonito de verdad fue lo principal que me convenció para conseguir esta historia y pues aquí tenemos este primer tomito de las lecturas de este mes continuamos con otro tomito único que es este de acá, un voice love que es Fox Color Jealousy de Suohiro Machi que este es publicado por Jempress bueno, esta es una historia que yo ya conocía que yo ya había leído de verdad a mí el dibujo de Suohiro Machi me gusta muchísimo y bueno, en esta historia tenemos a Akiha que es un joven que también en su familia no es como tal una tradición es digamos como un tipo de maldición que cada generación o cada cierto tiempo también alguno de los integrantes de la familia es poseído por el espíritu de un zorro entonces porque en algún momento en su pasado de la familia alguien o le jugó una travesura o travesión a un zorro y fue pues maldecido de esta forma entonces pues Akiha ha tenido que sufrir toda su vida con esta posesión en la que a veces el zorro toma control de su cuerpo y aunque Akiha es consciente de todo lo que está haciendo pues no puede controlar las acciones del zorro entonces pues eso le ha traído muchos problemas para tratar con otra gente para tener una vida normal ahora que Akiha va a la universidad llega a Tokio con unos parientes lejanos porque pues ellos tienen un templo y tal vez podrían ayudarlo con este problema que tiene Akiha de la posición del zorro cuando llega a la ciudad se encuentra con un joven que lo ayuda en una situación en el transporte público y resulta que este joven que lo ayudó es pues también pariente lejano de la familia y que tiene como un talento o una característica en la que todos los animales siempre lo favorecen a él se acercan mucho a él y es por eso que como que el zorro se siente como atraído a Yukuri que es este joven y con eso poco a poco va logrando Akiha controlar al zorro gracias a la ayuda de Yukuri y vemos como Yukuri que es un poco mayor que él pero van a la misma universidad intenta apoyarlo embargo Akiha siente que es como una carga y no quiere pues todo el tiempo estar dependiendo de él y poco a poco empiezan a ser más cercanos no solo pues porque lo está ayudando con el zorro sino pues empiezan a compartir más tiempo y veremos como se van desarrollando las cosas entre estos dos personajes bueno aquí es curioso hasta este momento que estoy grabando me di cuenta que los dos tomos únicos que leí este mes ambos tienen como humanos con características animales como las orejitas y la colita en el otro pues era un espíritu zorro y aquí es un joven poseído por un espíritu zorro entonces ahí vemos unas cosas en común en estos tomos esta historia yo ya la conocía a mí el dibujo de Sohiro Machi me gusta mucho sus historias me gustan mucho porque siempre son muy lindas los personajes son muy lindos y a veces aunque son un poco bobos o un poco densos siempre pues traen unas situaciones muy lindas y muy románticas a las historias entonces desde el momento en que vi que anunciaron este tomo en inglés yo estaba dispuesta a conseguirlo y ya se me hizo y ya lo tenemos aquí y ya por fin lo leí la verdad es que lo disfruté mucho tenía rato que no lo leía pero leerlo me gustó muchísimo como Akiha va superando pues esta dificultad que tiene en la vida y también como va logrando tener vínculos con otras personas es algo muy bonito me gusta mucho de esta historia y pues obviamente la parte del romance que no puede faltar bien, esos fueron los tomitos únicos que leí en este mes ahora vamos con las continuaciones de series bueno, tenemos aquí una historia de Almas Gemelas de Anashin que nos trae a México Distrito Manga que bueno, releí el primer tomo para tenerlo fresco y leí el tomo 2 y bueno, aquí continuamos con la historia de Yuki que es esta joven que está buscando el amor ahora que ya ha logrado adaptarse a la vida en la ciudad está buscando novio y conoce a Iori, este joven que aunque al principio fue bastante grosero con ella ella lo ayudó y pues él decide ayudarla también como regresarle el favor y ayudarle a encontrar a ella y a su amiga una pues novio a presentarles pues personas para que pues consigan esto que quieren, ¿no? el amor en sus vidas en el primer tomo pues termina con que llega un personaje del pasado de Yuki de quien ella había estado enamorada no recuerdo si en la secundaria o en el bachillerato entonces vemos pues como llega este nuevo personaje y pareciera ahí que pues nos van a introducir un triángulo romántico entre estos tres personajes la verdad es que me gustó bastante como introdujeron al personaje y como se fue desarrollando las cosas en este segundo tomo me dejó muy muy picada Iori me encanta es un personaje muy bueno o sea como es pues realmente las mangakas de Jojo nos están dando esos hombres perfectos que uno sueña pero aunque solo estén en el papel ¿verdad? pero de verdad este segundo tomo también me gustó muchísimo también como Yuki pues va siendo más consciente de lo que siente de lo que busca ¿no? y eso es algo que me gusta bastante que es un personaje bastante decidido ¿no? que no es tan dubitativa ¿no? en sus decisiones en sus acciones eso es algo que me gusta que resuelve bastante bien y me gusta bastante su personaje y bueno Iori es un personaje maravilloso me gusta muchísimo en verdad este estos hombres de Jojo son esta imaginación perfecta que tenemos o que quisiéramos en las personas pero bueno ya aquí el segundo tomo les digo me gustó mucho como está avanzando esta historia que pues como están en la universidad vemos otras situaciones diferentes a las del romance de bachillerato y eso es algo que también me está gustando mucho de esta obra continuamos otra lectura que es Más allá del amor de Fujimomo también por Distrito Manga de este creo que releí el tomo 1 y 2 y leí el 3 o leí el 2 y el 3 bueno el punto es que leí estos 3 tomitos que para tener más fresca la primera parte y continuarla también es otra historia que me está gustando bastante como el contraste de personalidades entre Zen y Risa que van cada uno descubriendo nuevas cosas sobre sí mismos para poder relacionarse con la otra persona principalmente Risa que en un inicio nos muestran como una persona muy inflexible muy rígida muy dura consigo misma vemos como va aprendiendo a depender en otras personas y pues como Zen está ahí para apoyarla como también él pues es una persona con muchos valores a pesar de que es visto como un delincuente pues valora mucho a sus amigos y ahora también a Risa y es algo que me está gustando muchísimo es una historia con momentos muy bonitos realmente muy llena de romance si les gusta el romance de verdad se las recomiendo porque la estoy disfrutando muchísimo en ese sentido y también vemos ahí la interferencia de otro sujeto que en este momento no me acuerdo como se llama pero es como el enemigo de Zen que siento que va a dar para mucho en esta historia es un agregado interesante aunque no creo que nos mueva y cosas entre nuestra pareja principal tal vez como si me dio un obstáculo pero no creo que sea como tal un triángulo amoroso al menos eso espero yo no me parece como que en este punto de la historia vaya por ese camino y pues hasta el momento la estoy disfrutando bastante y de verdad ya quiero el siguiente tomo y ya por último de continuaciones de series tenemos No dame cantabile el tomo 4 5 y 6 de Tomo con Inomilla publicado por Editorial Camite bueno avancé un poco en esta historia tenía muchas ganas de leer algo relajante algo divertido que no me hiciera como sobrepensar o analizar muchas cosas y por eso decidí avanzar con mi lectura de No dame como siempre esta lectura es muy divertida de verdad los personajes son hay situaciones muy inmensas muy bobas pero algo que me gustó mucho no me acuerdo en que tomo fue pero de una parte de la historia fue que vamos conociendo cada vez más sobre los personajes sobre No dame sobre su pasado sobre lo que quiere hacer como que aunque parece que es este personaje completamente ridículo y sin sentido vemos que hay profundidad dentro de ella y también de Chiaki vemos cosas de su pasado de por qué tiene miedo de viajar de su relación con su familia esas cosas la verdad me llegaron bastante fueron muy atrapantes la forma en la que nos iban contando la historia me quedé como muy impactada de la forma en la que conecté con la historia en esos momentos de verdad fueron muy emotivos y me gustó muchísimo como a pesar de que en general pues si vemos como situaciones muy bobas también vemos esta parte de la música de conocer los instrumentos las orquestas y ver como todos están buscando pues hacerse una vida como músicos y también esta parte pues de las relaciones de como van creciendo con otras personas pues tienen nuevos proyectos y van buscando ser mejores gracias a la relación con otras personas eso me gustó muchísimo de lo que llevo hasta el momento de esta historia que yo pensaba como que iba a tener siempre este carácter pues de comedia solamente de un poco de romance ahí que tal vez sí tal vez no entre Chiaki y Nodame pero eso me gustó mucho de esta parte de la historia entonces a ver como continúa Nodame yo la verdad no conocía antes de pues comenzar con esta obra no conocía nada sobre ella entonces la verdad es que la estoy disfrutando bastante aunque voy lenta pero segura con estos tomos fue una muy grata lectura el haber leído estos tres tomitos de Nodame ahora sí vayamos con las series nuevas tenemos aquí Love in Limbo que es una serie de dos tomitos Voice Love de Haji publicada por Sublime en inglés bueno de por sí las historias de Haji siempre son muy buenas me gustan bastante hay una que otra que como que no me acerco tanto por algunas temáticas que tienen pero desde hace ya bastante rato yo quería esta obra si la leí en algún momento pero la verdad es que para cuando la compré solo recuerdo que la había leído no tanto de que iba o como iba a estar la historia pero bueno la compré la completé hace algunos meses y ya aquí la leí la verdad es que fue una gozada esta historia la historia se desarrolla en el limbo se desarrolla en un lugar en el que las almas esperan para reencarnar y poder pues seguir en su camino digamos de iluminación y eventualmente poder junto con sus acciones y sus buenas obras llegar al cielo ¿no? entonces es como ese espacio de segunda oportunidad en lo que pues sí esperan para poder reencarnar el tiempo que tienen que esperar ahí y bueno tenemos a nuestro personaje principal que parece ser no nos dan tanto sobre su historia en vida parece ser que era como un general o algo así en la guerra que pues estaba en una guerra bastante fuerte bastante cruel que pues lideró a sus soldados a la muerte básicamente y también pues mató a mucha gente entonces por todos estos crímenes llega al limbo y le asignan la misión de ser ay reaper ay como se traduce reaper en español este pues como la barca no sé este pues sí es el encargado de proteger a la gente en el limbo porque vienen como unos seres unos monstruos que es pues comen almas básicamente y aparte también tiene otras tareas como la ceremonia para cuando la gente va a pasar a su nueva va a reencarnar entonces pues llega a este mundo pues sin embargo pierde la memoria en un inicio no recuerda ni siquiera que está muerto quien no ayuda es quien va a ser su asistente Makoto entonces desde un inicio Makoto claramente tiene un gran interés en Kalen de hecho él es quien le pone ese nombre porque pues él no recuerda su nombre en vida y bueno le enseña pues como tienen que ser sus labores los poderes que ahora tiene al ser este reaper este es que no me acuerdo como se llama en español bueno con este nuevo trabajo y él también y él junto a otra gente ahí en el limbo que también están pagando por digamos los pecados aunque eso es muy cristiano y esto no tiene que ver tanto con la cristianidad este pues defienden ¿no? la gente que está en la vida en el limbo donde hay quien se dedica a construir casas hay quien se dedica es como un segundo mundo ¿no? una segunda tierra espera que vayan a la tierra real para reencarnar ¿no? entonces pues vamos viendo como la historia bueno el vínculo entre Kalen y Makoto se vuelve cada vez más cercano como pues Makoto le declara sus sentimientos a Kalen y pues él está tratando de averiguar qué es lo que siente por él sin embargo Makoto tiene una circunstancia muy especial no quiero contarles todo sin embargo su vida está atada a la de su padre porque pues él digamos que jugó con algunas con magia negra en su vida y por eso es que están los dos juntos en el limbo entonces eso da una situación como hay muy interesante que se desarrolla que tal vez no permite que Kalen y Makoto puedan estar juntos la verdad es que me gustó muchísimo la parte de cómo van desarrollando los sentimientos es muy linda porque es como muy muy orgánica no sientes como que se ha forzado en ningún momento y también esta parte de pues de la construcción del mundo del limbo del infierno del cielo toda esta parte me pareció muy interesante también como están los ángeles ahí que misión cumple en ellos como toda esa parte me gustó muchísimo esta historia que está pues llena de fantasía pero también tiene el romance la verdad es que la disfruté muchísimo ahí también me eché mis lloraditas porque hubo momentos muy emotivos que en los que me gustaron muchísimo entonces les recomiendo bastante esta historia sería muy bueno que nos llegara en español Love in Limbo porque me gustó muchísimo es una historia muy muy única yo siento que si hay otras con algunas temáticas similares pero esta me pareció muy única de lo que yo he leído de Voice Love y ya para terminar con este video empecé una nueva serie que es la espada legendaria contra el escudo inquebrantable de Toto Fumi que bueno de aquí en adelante le diré Yaritetsu como lo pone la autora en el segundo tomo porque jamás me voy a aprender este título ni en japonés ni en español está larguísimo mi cerebro como que lo rechaza entonces bueno tenemos aquí Yaritetsu el tomo 1 que bueno yo tenía muchas ganas de conocer esta historia porque pues como había leído pues es delincuentes es pues Voice Love y son una combinación que me gusta bastante no tenía idea de lo que me esperaba con esta historia bueno les cuento un poco donde tenemos nos empiezan a contar empieza la historia contándonos de una leyenda antigua sobre una espada que realmente no es espada en la leyenda según tengo entendido es una lanza pero bueno la tradujeron así como espada y un escudo inquebrantable nos cuentan como un poco hay que ser folclore de una leyenda japonesa y luego ya empieza la historia que es en el mundo moderno y es en una escuela de estas que tienen fama donde hay puros delincuentes donde bueno tenemos a Iori quien es este personaje como pues muy playboy que siempre anda de mujeriego con una nueva cada día básicamente y por otro lado tenemos a Minami quien es bueno siendo que es una escuela solo para hombres pues como que se toma de contado que hay ahí relaciones entre chicos como algo muy natural entonces Minami Senna es este personaje que no deja que nadie se acerque a él como que le ponen como el impenetrable básicamente y bueno como que hay una tradición de que los más fuertes de la escuela tienen que pelear y este siendo ellos dos como los más fuertes todos esperan que se peleen y que para ver quién es el más fuerte sin embargo asumen todos que la forma en la que van a pelear es ver quién domina al otro en la habitación en la cama como que es algo como muy muy ridículo en ese sentido y pues vamos viendo cómo empieza esta pelea entre ellos dos que obviamente se desarrolla para formar algo diferente ¿no? vemos cómo empiezan a surgir los sentimientos entre Iori y entre Minami y este y pues obviamente el resultado no es lo que esperaban como la pelea de ver quién es el más fuerte eso como que queda completamente de lado y pues aquí vamos a tener esta historia de estos dos delincuentes y bueno fue un disfrute realmente leer este tomo comenzando con el dibujo me parece muy lindo muy bonito es un trazo como muy delicado muy estilizado también en las escenas explícitas me parece que hay un muy buen balance con lo romántico con lo lindo le comentaba a mis amigas que leyendo este tomo me sentí así como otra vez por ahí del 2009 2010 leyendo estas historias que abundaban mucho en el voice of en ese momento en el que pues no había tal como tal una trama tan profunda sino como el objetivo era simplemente ver como dos chicos se enamoraban y pues hacían sus cosas básicamente era de eso de lo que trataba entonces todas las situaciones como que guiaban a que los personajes llegaran a eso a veces había cosas muy ridículas muy bobas que a veces no tenían sentido decías estos personajes no tienen nada de sentido común y pues eran muy disfrutables esas historias y esta me recordó mucho a esa época en la que de verdad había ese tipo de historias porque les digo hay momentos muy ridículos que dices o sea eso no es una conversación como lógica entre dos personajes pero funciona porque como que todo en el universo de la historia es así de ridículo y pues es clara la intención de ver pues solamente como estos dos chicos se van enamorando y como pues hacen sus cosas como les digo eso es como el objetivo de la historia y creo que aunque si tenemos muchas historias en el voice love que son muy interesantes con tramas muy profundas muy entretejidas y hay historias muy muy buenas creo que también está muy chido también tener este tipo de historias en las que pues queremos ver a los chicos enamorándose y disfrutándose como que eso también me gustó mucho de esta historia como que no pretende ser otra cosa y es muy entretenida como que uno está así como ay quiero leer algo bonito lindo y satisfactorio me gustó por eso esta historia y además divertido entonces es bastante ligera en ese sentido y la disfruté mucho de verdad me dejó mucha nostalgia dije cuando estaba leyendo cosas que a esa edad no tenía que haber estado leyendo y dije es como ese tipo de historias y me gusta mucho que también las tengamos tengamos este tipo de obras para otros momentos para otro tipo de disfrutes entonces pues yo la recomiendo bastante no les digo no esperen como una trama muy profunda algo tal vez en los siguientes tomos porque es una serie abierta que según vi va a terminar en el quinto tomo tal vez en los siguientes tomos veamos un poco más de desarrollo del personaje conocer un poco más de sus historias pero hasta este momento pues no esperemos eso es más como pues sí ver algo muy directo y al punto de cómo vemos estos chicos con todas estas situaciones muy a veces bizarras o ridículas llegar a enamorarse entonces eso me gustó mucho disfruté disfruté bastante este primer tomo entonces si buscan historias así les recomiendo esta si buscan algo que de verdad tenga contenido pues erótico también se los recomiendo así es lo que están buscando que pues también está chido esto también es una buena historia para eso tiene bastantes escenas explícitas y pues como les digo la verdad es que disfruté mucho de leer este primer tomo de Yari Tetsu y hasta aquí las lecturas del mes de septiembre yo la verdad estoy muy contenta después de leer muy poco en el mes de agosto opté por lecturas que me hicieran feliz que me hicieran contenta que me dieran ahí ese ese sentimiento reconfortante y creo que se cumplió hubo mucho romance este mes lo disfruté muchísimo con las lecturas que ya saben que es un género que a mí me encanta ya en octubre he estado leyendo otras cosas que salen del romance pero bueno en este mes si me concentré en eso porque quería leer cosas que me hicieran sentir bonito que me hicieran feliz con momentos lindos y románticos y la verdad es que se cumplió ese objetivo completamente bueno cuéntenme ustedes que les parecieron estas lecturas también que han estado leyendo ustedes cuál ha sido alguna de sus lecturas favoritas en estos meses déjenmelo en los comentarios aquí concluimos con este video espero que les haya gustado si fue así les agradecería con un like si quieren seguir viendo más de mi contenido no olviden suscribirse y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que les dejo en la cajita de descripción así como también les dejo las redes a Otaku Kona Podcast este proyecto en el que colaboro con Darwin Kurabu Sora y Thor en el que creamos contenido de manga anime freaky para todos ustedes muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo